Ya poníamos la bufanda por la mañana y ella decía yo quiero ir también, no me dejes en... Me llamo Alex Varela y bueno, ya llevo bastante tiempo siguiendo al Sporting y yendo a varios desplazamientos y también a los partidos que hay en casa. Ya venía congénito de nacimiento, siempre tuve la discapacidad visual, aunque antes sí tenía un mayor porcentaje de visión, pero bueno, se fue perdiendo. Algo sí, vamos, pero a ver, comparado con alguien que ve perfectamente es muy poco, vamos, un 10% o una cosa así, 15, más o menos. El 80% es de pues visión perdida, ¿no? Entonces, bueno, si alguien que pueda ver el 100%, pues imagínate, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, una letra ampliada en el ordenador al 30, la tengo que ver con una lupa de 16 diotrías, con el ojo bueno, con el otro no. Bueno, pues Malik es un perro guía, un labrador, tiene siete años, viene de la escuela de la ONCE en Madrid y bueno, ya lleva conmigo ya siete años, es prácticamente conmigo y con el Sporting, porque desde que llegó ya le puse la bufanda. Sí, bueno, esta vez viene solo con la Peña de los Juajes, la verdad, muy atentos en todo momento para, en el autobús y demás, para ayudarme y demás, y bueno, solo no vengo, vengo con Malik, que él me ayuda también, también me ayuda mucho, está muy pendiente de todo. Pues a través de la radio y sobre todo a través de la radio, me apoyo mucho y del ambiente que hay en el campo. El Cote, el Cote me gusta bastante, sí. Además ha vuelto y la verdad que sí. Pues bueno, nada, este año primero a sumar puntos y a ganar todos los partidos posibles para soñar, primero hay que conseguirlos, luego ya.